A un recuerdo, aquel verano, cuando el fuego crecía y combatía Al estado que matía, se mira viendo las barrigas en cara de los chicos El 9 de julio y plaza de mayo y empezaron a correr un par de motos largas Y un chabón, viste, un chabón que no era policía, viste Y bueno, y me redujeron, me tiraron al piso Yo ya tenía la mano en la luca, viste Un policía me amenazaba que me iba a pisar la cabeza, viste Y me decía, quedate quieto, yo estaba quieto, viste Ya tenía la bota ahí en mi cara, viste Y bueno, y de ahí me llevaron para la comisaría Antes, cuando estaba en el patrullero, justo yo miré por la ventana Y había un señor, creo, no sé, de Agüe, de Encuentro de Verdad y Justicia, viste Y me preguntó, ¿cómo me llamaba? Y le grité, viste, porque es difícil que te escuchen adentro del auto con la ventana cerrada, viste Y le grité, digo, paró Y bueno, llegaron adentro de la comisaría Bueno, me revisaron ahí los médicos, si tenía golpe de lección, le dije que sí Me habían pegado la costilla Y tenía un par de perdigones de bala de bomba también En la pierna y en la costilla y creo que uno en la espalda Después me llevaron para la comuna 4 y de la comuna 4 a Comodoro Pi Y en Comodoro Pi, bueno, me dijeron, tenés que ir a penal Marco Paz o Devoto, me dijeron Y bueno, aparecía acá en Marco Paz La situación de Diego, la verdad que es extraña por donde la buscan Extraña desde el punto de vista político Desde el punto de vista de los hechos que rodearon la detención de Diego Y desde el punto de vista jurídico Se han visto cosas en el expediente que pocas veces Los abogados que tenemos muchísimos años de profesión Y muchísimos años de penalistas, pocas veces la viven En primer lugar, la propia detención Porque la detención de Diego se produce prácticamente Cuando los hechos del 14 estaban menguando Cuando ya estaban terminando Y aparece un... Lo que el sumario da cuenta es que aparece un motorista Un delivery Corre a un patrullero Lo alcanza, se le pone a la par O adelante Y le dicen, miren, le tiraron una mola a ustedes Y a ustedes no se dieron cuenta Pero se la tiraron Hay un tipo allá que le tiró una mola Que no explotó Y el patrullero se da vuelta El delivery lo apunta Y lo detiene Se describe a una persona completamente distinta a Diego Después Bonadio, mucho después, va a decir que en realidad Y con ropa distinta, de distintos colores Bonadio va a decir mucho después Cuando tenía que buscar excusas para mantener la detención Que se cambió la ropa Quedan detenidos Hubo unos cuarenta y pico detenidos O cincuenta detenidos Quedan siete u ocho Y en sucesivas tandas los van largando Finalmente queda Pablo Justo Y Diego Parodi La defensa de Justo Con Justo y con Parodi Llegamos dos veces a la cámara La alzada que se llama Es decir, la cámara de apelaciones Dos veces En las dos veces El juez Bonadio Ojalá escuche el juez Bonadio El juez Bonadio Nos cambia el arco O sea, nos achica el arco Pero además nos lo cambia Que es lo más miserable que puede hacer un juez Nos cambia el arco Dice, primero no le doy la escarcelación Porque están llevándose a cabo Allanamientos en la casa de Diego Después dice, en realidad no le doy la escarcelación Porque Diego se cambió de Tenía un pullover negro Y cuando vino acá tenía un pullover verde Entonces eso significa Que está teniendo una actitud Reticente frente al Estado Que está teniendo una actitud reticente Entonces como está teniendo una actitud reticente Se va a escapar Y como se va a escapar No lo largo Y finalmente Después de varias idas y venidas Que la General de Abogó Interpuso varios recursos Lo que hacen es Echar mano al tema de la peligrosidad Diego es peligroso porque arrajó una monotón ¿Quién vio que arrajó una monotón? Solo este caso tal como se los explico Ese es el argumento que tuvo La Cámara de Apelaciones Para negar Permanentemente La escarcelación de Diego Pero la defensa de Pablo Llega hasta la Cámara de Pasación Lo concreto es que la Cámara Les da con un H Le dice la peligrosidad No la tienen que analizar a ustedes No es facultad Ustedes analizar la peligrosidad La peligrosidad se analiza en un juicio En un juicio se analizan los hechos Acá ustedes tienen que determinar Si el imputado se va a escapar Si ustedes le dan la libertad O si va a entorpecer la acción de la justicia Si esas cosas no se dan La tienen que fundamentar además No es que nos puedan decir que va a ocurrir Porque tienen la bola mágica Tienen que probarlo Los matan Conclusión Nosotros vamos con ese mismo dictamen Y nos presentamos ante Bonadio Le decimos Señor Piden los mismos hechos Le pedimos que lo largue Bueno Bonadio dice Me cago En los tribunales superiores Lo que dicen los tribunales superiores No me es oponible a mí Yo tengo obligación Es una especie Le decimos Una especie de emperador Una especie de rey Me cago en todo Yo no tengo obligación De hacer lo que dicen los tribunales superiores Eso dice Bonadio Entonces Llegamos a la cámara En la cámara Le dijimos Esto va a ser sencillo Y entonces Los camaristas Parecen esos Esos perritos De los De los Colectiveros De los Tacheros Viste Que te dicen todo Que sí Te ríen Y te dicen Sí Y habla con el otro Y te dicen que sí Y me están diciendo que sí A todo lo que le digo Y después Imaginate ¿No? Bueno Conclusión Los camaristas Nos dijeron lo mismo Nos dijeron lo mismo Hay una situación De peligrosidad El otro elemento Que nosotros le planteamos Y que tiene en cuenta La Cámara de Operaciones Que por primera vez Yo tengo 35 años Abogado Por primera vez Nunca vi una situación Como esta Que la veo en Diego Paroli Que es que El fiscal No se opuso A la escarcelación En los hechos Si el fiscal Se opone Es 99% De posibilidades Que el juez Diga que no Muy difícil Que un juez Haga lugar A un pedido De una de las partes Si el fiscal Se opone Pero acá El fiscal Consintió El fiscal Dijo Estoy de acuerdo Tienen que estar En libertad Consintió con Parodi Y consintió con Diego Con los dos No, si las dos partes Se pusieron de acuerdo En algo El juez no tiene Otra Otra Recurso Otra forma Que es Hacer lugar A los que las partes Acuerdan Yo digo Diego tiene que salir El fiscal dice Tiene que salir Estoy de acuerdo No hay más discusión Bueno Conclusión Todo eso Que dice La Cámara De casación Penal Respecto de Justo Se lo planteamos A la Cámara De apelaciones La Cámara De apelaciones Dijo Como hacen los perritos Y después Dijo que no Así que ahora Apelamos Acabamos de llevar Ayer o anteayer Acabamos de llevar El recurso de apelación Ante la Cámara De casación La tercera La vencida Dicen Nosotros estamos Convencidos De la gremial Se lo dijimos La cara A los jueces Esto no es Que yo lo digo Acá Se lo dijimos La cara Lo que están Haciendo Es extorsionando Al resto Es mostrándolo Mostrando la cabeza De Diego Como una especie De trofeo Diciéndole Cualquiera que se haga Hacer una manifestación Esto es lo que les va a pasar Y en estas condiciones Tienen que vivir Meternos presos A nosotros Y esto es lo que está pasando Es obvio Que es una Es una cuestión De castigo De querer castigarnos Y que la gente Se quede callada Y que no reclame nada Y que tengamos miedo Es una política De terror Y bueno Yo creo que Que también es cuestión De nosotros También lo permitimos Porque también hay Un estado policial En cada esquina También Y siempre en este último momento Estoy leyendo Estoy leyendo los diarios Me llegan noticias Que están matando Un pibe nuevo Por la espalda No sé No sé Y lo que yo creo que Lo estamos permitiendo Ya hace rato Ya habían dicho Nunca más Y todavía Siguen desapareciendo Personas No sé Es como Es algo que no No lo tenemos que dejar Permitir más Yo creo Yo bueno Estoy acá Pero yo creo que Más que un ejemplo Castigo Como siempre le digo Estamos dando un ejemplo De lucha Al revés Porque tengo mucha solidaridad De todos mis compañeros Y de gente de todos lados De compañeras también